No me encuentro los labios sin tu rojo y que me llenan de dulces campanarios Sin ti mis pensamientos son calvarios, criando cardo y agostando enojo No sé qué es de mi oreja sin tu acento, ni hacia qué un polo hierro sin tu estrella Y mi voz sin tu trato se afemina y los olores persigo de tu viento Y en la olvidada imagen de tu huella que en ti principio y amor Y en mí termina Hay armas bonitas, un tirabuzón Y al mismo tiempo yo escuché una voz Que ya, 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 En la casa que yo vivo Soy el único humano Mi madre es un arrobo Y mi padre es un marciano Y los hermanos que yo tengo Son dos y todos jalatas Dos sobrinas chiquititas Marcianitas y con respata Y esa la familia que me va Don Gabo Que le está chiquitito yo verá Marciano Y esa la familia que me va ¡Viva! 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 ¡Ale!